Acá van a tocar a una ballena. ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Para toque! Muy bien. Hoy nos dirigimos al avistamiento de la ballena gris en Puerto Chale. Ahorita estamos en La Paz. De aquí aproximadamente son dos horas. Acompáñanos para vivir esta bonita experiencia. ¡Vamos! Es un camino tranquilo. Un solo sentido de ida y de venida. Pero la carretera está al 100. No hay baches. No hay terracería. El mes más fuerte es a mediados del mes de febrero. Aproximadamente son algunos 200 ejemplares los que vienen para acá. Y de aquel lado, amigos, es donde salen los tours. Hay dos modalidades. La primera modalidad que tenemos es un tour privado. Pues se paga la lancha. Pueden ser dos personas, cuatro personas, seis personas. La segunda modalidad es un pool en donde conforme van llegando, se va armando el grupo. Cuando la lancha se llena, entonces ya sale. Las lanchas, pues son lanchas grandes. Son lanchas rápidas. El tour dura aproximadamente dos horas. Son 25 minutos hasta llegar al punto donde se avista la ballena gris. Y ahí, estando ahí, es aproximadamente una hora. ¡Vámonos a ver la ballena! Nuestros tours, nuestra empresa es Ballena Gris Tour. Mi nombre es Jesús Arturo. Jesús Arturo, mucho gusto, Jaciel. Él nos va a estar acompañando acá en el tour. La ballena gris es muy tranquila, muy amistosa. Se puede arrimar a la lancha. Y igual, si ella sola se arrima, vamos a ver si se puede tocar. Y si no, mantener la distancia, andar ahí junto con ellas para que tampoco no va a tocarlas mucho. Este puerto es de los primeritos que está. Después sigue otro puerto más alejadito que se llama San Carlos, que está otras dos horas más para allá. Pero derivado a la cercanía de este y de que la laguna es más chica, podemos ver la ballena más junta. A alrededor de 20 a 25 minutos para llegar a Isla Margarita, donde es donde se encuentran. Llegamos a la zona de avistamiento de ballenas y acabamos de ver más adelantito, a unos 20 metros, a una ballena. Acá van a tocar a una ballena, un grupo de turistas, acá adelantito. Y, ah, allá salió, ¿ya la vieron? ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Wow! Vamos a tocarla, vamos a tocarla. ¡Ven, amiga! Queremos tocarte. ¡Tocala! ¡Tocala, tocala! ¡Ya la toqué! ¡Muy bien! ¡Wow! Acá vamos a tocar a la ballena gris. Realmente es una sensación como de carne muy blandita. Y, pues no le tengan miedo, amigos. Decía aquí, nuestro amigo Lanchero dice que que la ballena gris es muy mansita. ¿Hasta qué mes podemos venir a visitar aquí las ballenas? Es enero, febrero y marzo. Yo les recomiendo mucho el mes de febrero, que es el más fuerte. Es cuando más, más ballenas hay. ¿Y aproximadamente como cuántas vienen en febrero? Febrero, yo pienso que se meten hasta cerca de unas 200. ¿200 ballenas? Sí. O sea que se llena toda la bahía casi, ¿no? Por donde sea que andes. Son muchas las que hay. Quieren que andar despacio uno aquí porque es una incantidad de ballenas. Allá anda. Hay una, mira. ¡Wow! Nos salió, ¿verdad? Sin esperarnos. Sin esperarnos. Mira, ahí se ve. Justo atrás de nosotros se nos apareció de repente esta ballena. Tenemos pelícanos, gaviotas, pato buzo y gainetitas aquí. Aquí por lo menos hay cuatro especies de aves, pero veo un montón de pelícanos. Y parece que se llevan bien, ¿eh? Sí. Mira, están como que bien quietecitos, ¿no? Como que ni se mueven. Dicen, ay, vienen a molestar, quédate quieto. Han de decir otra vez, ¿verdad? Mira, mira, Daphany, ¿cómo camina? Mira. ¿Ya viste cómo caminan? Y ahí chistosos. Es como que van a la oficina. Buena toma. Ahí van. Puerto Chale. Tenemos lo que es un hotel. Es un hotel que se llama El Mar. Acá a este lado está La Palapa. Que es un restaurante de marisco. A la vuelta, por 10 pesos, si quieren venir al baño. Allá, más o menos, son como tres cuadras. Está la carpa azul. En donde les digo que ustedes pueden venir. Y si no tienen ningún tour reservado, se esperan ahí desde la mañanita hasta que se junte el grupo. Y ya, más o menos, les estaría saliendo entre 500 a 600 pesos el costo del tour. ¿Vale? Pero esto es siempre y cuando el grupo se llene. Si el grupo no se llena o si no viene más gente, entonces, pues, les va a tocar pagar un tour privado de aproximadamente de 3,000 a 4,000 pesos. Dependiendo de si tienen o no reservación. Nosotros recomendamos hacer la reservación al tour privado. Ya que así se aseguran el precio de los 3,000 pesos. Pero si ustedes no tienen el tour, pues, van a tener que esperar a que se arme el grupo para poder pasar a ver a La Ballena Gris. Realmente vale la pena que se vengan a dar una vuelta para acá. Está muy bonito el avistamiento de La Ballena Gris. Nosotros inclusive hasta la pudimos tocar, ¿no? El mes más fuerte, nos comentan los locales, que es a mediados del mes de febrero. Entonces, si ustedes quieren ver un gran volumen de ballenas, vénganse en febrero, a mediados. Porque nos comentan que aproximadamente son algunos 200 ejemplares los que vienen para acá en ese mes. Y, pues, es prácticamente poco probable que no encuentren ballenas. Es más probable que sí puedan ver ballenas. Y, bueno, amigos, esto fue todo. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like.